¿Qué pasa con los trajes típicos? ¿Y qué es eso que llevan en la cabeza? Sombreros típicos de tres valles de la selva negra. Por un lado está el sombrero de bolas negras, que lo llevan las mujeres casadas. Por otro lado está el de bolas rojas, que es el que llevan las mujeres solteras. Así queda muy claro en las fiestas a quién hay que dirigirse. Así es como queda. Esto es lo que estábamos buscando. Esto significaría que busco pareja. Exactamente. Para ti el negro. Oscar, este es tu negocio, ¿no? Este es mi negocio, sí. Este es aquí donde yo hago el 60% de mi trabajo. Aquí dentro. Una de las cosas más importantes que hice en mi vida fue dejar mi anterior oficio y dedicarme a ser guía de montaña. Me ha dado la oportunidad de conocer muchos países del mundo, de viajar mucho, de conocer gente muy interesante. ¿A qué te dedicabas antes? Vendía productos de alimentación a grandes superficies, era representante. Vaya, cambio. Un cambio como de la noche al día. Tan a gusto, vamos. Y espero que me aguante el cuerpo durante mucho tiempo para poder seguir haciendo lo que más me gusta. Adentramos ya en selva negra profunda, ¿no? Esto es la selva negra más profunda, casi no hay. Aquí lo que sí que se ha favorecido es el que crezcan más los abetos blancos con respecto a otras especies como las hallas o como los arces, pues porque tienen mejor aprovechamiento maderero. Fijaros en el ejemplar este, por ejemplo, puede tener unos 30 metros de altura. La pregunta es, ¿por qué se le llama selva negra? El nombre selva negra viene por la densidad del bosque, porque cuando entraban en el bosque era casi como que se hacía de noche de la cantidad de árboles y densidad de árboles que había. A veces me sorprende lo que ya sabe Oscar. Me gusta escucharle. Por eso estoy tan calladita, porque ya sabe todo y yo no tengo que ayudarle. ¿Y cómo os conocisteis vosotros dos? En España. En España, en la Sierra de Agredos. En una ruta que guiaba Oscar. ¡Ah, fue tu guía! Sí. Por eso me gusta tanto escucharlo. La pureza del aire es excepcional. De hecho, aquí, en los años 60 y 70, era un lugar típico de vacaciones para los alemanes, que venían incluso a hacer curas de respiración aquí a la selva negra. ¿Esa marca roja del árbol qué significa? Marcas que hacen los forestales para señalar los árboles próximos que van a ser talados. Si quieres un bosque auténtico, puro y natural, tienes que dejar que el bosque salga como tenga que salir. Pero entonces luego ya el aprovechamiento maderero no es el mismo. Este es un alojamiento tradicional de aquí, de la zona de Selva Negra. Aquí el señor Mossman. Mossman. ¡Hola! Adelante. Van a preparar una pasta que es muy típica de aquí de la zona, pasta casera. Eso es muy típico de la selva negra y también de otras partes del sur de Alemania. Y lo ponen con queso fundido y con cebolla frita, con aceite muy muy caliente y así muy crujiente. Y está buenísimo. Es lo que se llama quesse spätzle. Todas las salsas que tienen están hechas a mano y están hechas de manera casera. La salsa que se pone con la carne de caza, que es también muy típico de aquí de la zona. El jabalí, el ciervo, el corzo. Coge, coge el tenedor. Y ahora vamos a ir a ver el proceso de la tarta Selva Negra. Lleva una base hecha con un bizcocho de chocolate. Lo fundamental de la tarta Selva Negra es la nata y esto. Esto es lo que le da el toque especial, que es el orujo de cerezas. Ahora lo que va a hacer es empezar el montaje de la tarta. Ha tardado escasamente tres minutos, no creo que haya llegado. Y ya ahora, pues el toque final con las cerezas confitadas. Y ahora ya un poco de raspadura de chocolate. Super. Mira, mira. No está mal, la cosa. ¡Wow, espectacular! ¡Madre mía! Oye, nos hemos portado bien, mira lo que te hemos dejado. Mal de la mitad. ¡Mira, no te quedas! ¡Mira, no te quedas! ¡Mira, no te quedas! ¡Gracias!